hola que tal a todos mis amigos espero que estén pasando un feliz domingo en familia hoy vamos a platicar sobre el pasaje cuando el ángel visita en sueños a jose vamos a analizar cómo reacciona jose cuando maría le dice que está embarazada que le dice el ángel en ese sueño a jose pero principalmente mis amigos estos pasajes los estamos analizando para saber el por qué los ponemos muchas veces en nuestro nacimiento es importante que sepamos qué parte de la historia del nacimiento del minuto jesús representan ese tipo de piezas así que hoy es el tercer pasaje ya vimos el de la anunciación del ángel a maría ya vimos también la visitación de maría a su prima isabel y este que es el tercero del sueño de jose que los tres de alguna manera están muy relacionados así que comencemos y en esta historia de maría y jose en aquellos tiempos ellos vivían en nazaret pero antes de empezar con este pasaje del anuncio del ángel a jose quiero que recordemos que nos relatan los evangelios sobre cómo era jose en los evangelios san jose aparece como un hombre fuerte y valiente trabajador pero en su alma se percibe una gran ternura de nota fortaleza de ánimo y capacidad de atención de compasión de verdadera apertura al otro de amor jose hombre bueno trabajador dedicado al oficio de carpintero quiero compartir con ustedes dos significados de palabras muy importantes qué significa ángel 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 significa un mensajero de dios y gabriel es el que trae buenas noticias de parte de dios en aquella época estar comprometido en matrimonio o de esposada quería decir que unos meses antes de casarse los novios firmaban un compromiso de matrimonio para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su próximo hogar sin peligro que después la prometida ya no se casara con él es por eso que recordando un poquito el momento de la anunciación del ángel a maría cuando le avisa que era la elegida para ser la madre de jesús maría respondió al ángel cómo será esto puesto que no conozco varón el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de dios dijo maría en respuesta al ángel he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra se dice según san mateo que jose estuvo a punto de divorciarse de su esposa maría ya que el evangelio dice que al enterarse de que ella estaba embarazada como jose era justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto y acá hago una breve pausa para resaltar la bondad y nobleza de jose y recordar por qué jose no abandonó a maría pues como dicen los evangelios jose era un varón justo y fiel cumplidor de la ley por eso cuando él se entera a pesar de ser un hombre y tener las dudas normales de saber que maría estaba embarazada pensando que maría le había sido infiel pues él decide no repudiarla públicamente porque en aquella época cuando las mujeres pues eran adúlteras eran lapidadas y pues jose no quería que maría pasara por eso entonces jose mejor se retira se va a su casa para analizar para pensar en toda esa situación antes de tomar una decisión y reflexionando se queda dormido un ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo jose hijo de david no temas recibir a maría tu mujer porque lo que ha sido engendrado en ella es del espíritu santo ella dará a luz un hijo y llamarás o le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados cuando jose despertó del sueño hizo lo que el ángel del señor le había mandado y tomó a maría por esposa ella dio a luz a su hijo al que jose puso por nombre jesús así que mis amigos cuál fue la misión de san jose en el plan de dios dios le encomendó ser el padre adoptivo del niño jesús y esposo de la virgen maría un privilegio y una gran responsabilidad el santo custodio de la sagrada familia no olviden ayudarme a compartirlo y les aviso que la siguiente semana vamos a tener un tutorial donde les voy a compartir otro tipo de fachada para representar esta escena en tu belén o nacimiento ya sabemos que representa el poner esas piezas en nuestro nacimiento espero que te haya gustado recordar conmigo estos bellos momentos no olvides ayudarme a compartir si eres nuevo si por primera vez nos estás viendo puedes suscribirte al canal y seguir nuestros vídeos para el nacimiento y también recuerden que vienen próximos vídeos seguimos todo el año vamos a tener temas para el nacimiento tutoriales tips mensajes y de todo así que ya lo saben no se pierdan el siguiente vídeo y no te vayas sin ponerme tu comentario hasta luego